Ay mis amigos, con ustedes Roberto Obregón, el charro del sur Aquí le voy con esta canción que se llama Mándale una carta a tu marido Para toda mi gente linda de Nicaragua Ahí les voy Mándale una carta a tu marido Dile que ya no vas a volver Dile que vas a vivir conmigo Dile que se busque otra mujer Dile que tienes un hijo mío Que tan solo yo podré querer Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Mándasela 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 Pero ya Dile que te urge divorciarte Porque de mi lado no te irás Porque de mi lado no te irás Dile serás libre para siempre Para que te vuelvas a casar Dile que jamás vas a olvidarlo Y dile que conmigo morirás Mándale una carta a tu marido Pero ya Dile que te quiero y que te doy felicidad Dile que te adoro con el alma y en verdad Y dile que en tu mente siempre, siempre vivirás Su amigo el charro